Para nosotros lo habíamos planteado inclusive antes de la elección interna que se llevó a cabo hace algunos meses, en que alguien que tenía autoridad moral para encabezar la refundación del partido a nivel nacional era precisamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No creo que el ingeniero lo haga con el afán de él ponerse al frente del PRD. Creo que la voz en este caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es la voz de muchos, de muchos PRDistas, que estamos viendo cómo de manera increíble el PRD se está cayendo a pedazos a nivel nacional y los que están ahí al frente insisten en estar al frente hasta acabar precisamente con el PRD y convertirlo solamente en una franquicia de muy bajo costo.